¡Suscríbete al canal! Y yo soy el dueño, está mancomunado, que es la mitad de lo que le corresponde a ella. ¿Por qué quiere ella llevarse todo el pastel? Ella no sabe que tengo mis escrituras. Aquí ya hablé a un licenciado y me dijo, esa casa es tuya. Y ella no puede hacer nada sin mi firma. ¿Y con el que tendría que pelear es con usted? Claro, claro que sí. No puede correr a mi hijo de ahí. Y no solo el apoyo moral le brinda a Héctor Junior, solo escuche lo que ya le dio. Pues mira, yo a mi hijo ya le di un respaldo, que es el mío, que esa casa es de él. Yo ya tengo un testamento hecho. Y se los digo ahorita públicamente. El exjugador asegura que Merle sabe que el departamento no tiene precio. Me ofendió queriéndome dar cuando me vi enfermo, porque tengo operación de una prótesis que me pusieron. Me dijo, estás muy jodido, te doy 200 mil pesos. Ese departamento vale como 6 millones. Entonces, sobre la ley, lo que te corresponde. ¿Usted no cree que Héctor la haya golpeado? No, no creo. Ni conmigo se ha portado mal. ¿Que con usted se dejó de ver más de 20 años? Más de 20 años. ¿Cree usted que sí consuma drogas, Héctor, también? No, no creo. No toma, no fuma. Sobre la sexualidad de Héctor y el supuesto virus de VIH que supuestamente Merle aseguró padece su hijo, ¿qué opina? Y ella fue la primera que lo balconeó y lo dijo. Entonces, está enferma, está mal. Si es tu hijo, cuídalo, cúbrelo. ¿Usted lo ve sano? Sí, sí, lo veo sano. Sí, muy bien. Come mucho. Y que venga la alegría, Chabel y Huerta. Si no te has suscrito al canal de YouTube de Venga la Alegría, te estás perdiendo. Así es, es momento de suscribirse. El canal de Venga la Alegría te va a presentar cosas que no se ven en este programa y que solo ahí las podrás encontrar. Solo para ti, hazlo ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!